En unas fechas el Camp Nou estaba, pues no, si no vacío, es que se quejaba en el Club Laugrana que el sócio no acudía al estadio. Y pues había teorías, como un poco una teoría mía, es decir, a lo mejor ya se han acostumbrado de lo caro, del fútbol superlativo, y todo lo que no es superlativo es ya un tostón, es una noción que yo tenía. Bueno, puede que estoy algo equivocado, ¿no? Yo pienso que ese afectó Messi, entre otras cosas, porque le vi jugar contra el Rayo Vallecano en el último partido, antes del gran partido contra el Manchester City, y el sócio había vuelto a enamorarse con Lionel Messi, y además el estadio estaba prácticamente lleno, ¿por qué? Porque le habían visto jugar, sobre todo en la segunda mitad, contra el Sevilla. Bueno, marcó un fantástico gol en la primera mitad Lionel Messi. Pero sí, ha vuelto, y ha coincidido con Iniesta, los dos ya, parece que están recuperados. Pero la gran diferencia entre Leo Messi y este Leo Messi, o más bien, el Leo Messi de siempre, y el Leo Messi que no estaba del todo bien, debido a la lección, es cuestión de velocidad. Es un poco aquel que las luces encendidas, pero no hay nadie en casa. Es que Leo hacía lo mismo, pero un poco más lento, o no tan absolutamente brillante. Y me acuerdo yo comentando a mi amigo Carlos Martínez, en Sevilla, ¿ha visto algo de Leo? ¿Qué marca la diferencia? Es aquello cuando parece que Leo está ya esprintando al tercer paso, o segundo paso. Esta temporada, antes de la lección, cuando no estaba del todo bien, y cuando estaba intentando recuperarse y no quisiera forzar la máquina, Leo haría un slalom, pero cuando iba de un jugador, de vez en cuando un jugador se recuperaría para robarle el balón. Eso ya pertenece al pasado. Es que ya Leo, en el Sevilla, contra el Sevilla y contra el Rayo, le vimos cuando va de un jugador, ese ya no recupera su posición. Leo ya se ha ido. Leo está ya saludándole, mirándole en el retrovisor, como antes. Está marcando goles ya. Marcó su segundo gol contra el Rayo Vallecano, cuando ya a toda velocidad, a toda velocidad, corriendo al frontal del área, da tiempo para controlar un balón con el pie derecho y luego marcar con la pierna izquierda, sin cambiar de paso. Es frenable, imparable. Marcó un gol muy bonito haciendo basalina al portero, pero eso para un jugador de Leo Messi, la característica de Leo, es relativamente sencillo. Cuando era seis fábricas que robaba el balón, lo puso espacio y Leo, pues marca de diez, marcaría. Pues diez, ¿no? Pero el otro gol, su segundo gol, era bueno de veras. También Leo estaba sin balón, tosificándose, andando, pero no perezosamente. De una forma más bien alerta, porque cuando ya recibe el balón, estaba presto para jugar con explosividad. Yo pienso que ya que Messi está recuperándose en su forma, es que él vale la entrada solo, al margen de los fabulosos futbolistas que tiene el FC Barcelona. Pero una tarde de fútbol, viéndole a Messi jugar, hace una entrada muy, 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 muy barata. B-Win